Los femicidios en Honduras alcanzan 140 mujeres que han muerto, esto significa el 2% en aumento en el país, dice esta defensora de los derechos humanos de visitación Padilla. Durante este año estamos llegando a las 140 mujeres que han sido víctimas de femicidio entre mujeres y niñas, estos datos, el observatorio de la violencia ha dicho ya que han aumentado en un 2%, esto debería estar alarmando a cualquier gobierno preocupado por que las mujeres en el mundo estemos viviendo en esta situación. Creemos que este gobierno está con los ojos tapados, con los oídos sordos y que no se ha preocupado hasta ahora por atender un problema tan serio como lo son los femicidios. Recientemente una señora aquí va para Estados Unidos, la mataron y mataron a su hija. Y esos son datos horribles, feos, tristes, yo no me imagino estar en los pies de la familia de esta mujer, pero el país está tan deshumanizado porque los tomadores de decisión en este país no se preocupan por este problema. Vamos a seguir viendo situaciones como esa y otras peores y vamos a seguir nada más sumando estadísticas, porque aquí el gobierno no ha demostrado tener interés en formular una política de seguridad que nos involucre como actores principales, una política que no sea inventada en un cuartel o en la casa presidencial por dos o tres hombres, sino que sea una política que salga de donde está ocurriendo el problema, que sea producto del análisis de la realidad y no inventada en un escritorio con aire acondicionado. Mire, es que el 95% de los femicidios continúan estando en la impunidad. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que quieren tapar el sol con un dedo? ¿Qué es lo que están pretendiendo? Porque hasta ahora nosotras seguimos diciendo, si no se castiga a los responsables de los femicidios, vamos a seguir viendo casos más dramáticos o que se va a seguir incrementando el número de los mismos. En el último mes, nueve mujeres han muerto. Es asombroso. En el último mes, nueve mujeres fueron asesinadas. O sea, antes decíamos que cada 14 horas, después cada 12 horas. Yo creo que ahorita, cada 8 horas está muriendo una mujer en nuestro país. Y las autoridades, ¿qué es lo que hacen para prevenir en primer lugar y luego para combatir este flagelo que está dejando a muchos niños huérfanos, que está dejando a muchas familias realmente totalmente, ¿cómo se llama? A merced, ¿verdad?, de la delincuencia y de cualquier otro tipo de flagelo en nuestro país. Definitivamente vemos cómo, mientras el discurso dice una cosa, en la práctica es otra. El 95% de las muertes de las mujeres quedan en la impunidad. Para TN en Igualdivisión, en Cámara, Henry Martínez, le informó Javier Rodríguez.